Es de agradecer que programas como Canarias 2.0 hagan una labor divulgativa de los peligros que actualmente existen en Internet, de las ventajas que tienen las redes sociales, cómo funciona en el aspecto 2.0 las Islas Canarias y a lo que es al cuerpo, a la Guardia Civil. Siempre nos viene bien este tipo de programas que hagan una labor divulgativa y de concienciación del ciudadano para que tengan conocimiento de cuáles son los principales peligros que hay, qué pasos debemos seguir a la hora de hacer una compra a través de Internet, del material que publicamos en las redes sociales. Es importante que en los medios de comunicación aparezcan programas en este sentido, que nos faciliten la labor nuestra de investigación. Está claro que un ciudadano más concienciado comete menos errores o cae en menos trampas de las que nos encontramos a diario, facilita nuestro trabajo y nos permite investigar otro tipo de delitos que requieren una mayor concentración. Agradecer al programa Canarias 2.0 su labor divulgativa.